Miren, no le puedo ayudar a nada si no se calma. Es el llanto desesperado de una abuela, rogándole a la policía que salvara la vida de su nieto de 10 años de edad, quien era amenazado con un cuchillo por su propia madre, Evelyn del Real. Yo lo que quiero es que me saquen al niño. Yo entiendo eso, señora. ¿Cómo se llama su hija? Evelyn. ¿Y qué pasó? ¿Qué tiene Evelyn ahora? Tanta drogada. Tanta drogada, ok. Los agentes de la policía lograron establecer comunicación con la mujer de 31 años de edad, que se había atrincherado en el interior de la casa junto a su hijo. Evelyn. Hola, Evelyn. Esto es el oficiero Peek de LAP. ¿Cómo estás? Le pidieron que dejara libre al niño, pero Evelyn, tal como lo muestra la cámara corporal del policía, les muestra el cuchillo con el que luego hirió a su propio hijo. Los policías respondieron con disparos e hirieron a la atacante. Los hechos sucedieron en octubre pasado y hoy el abuelo del menor que se salvó de milagro nos reveló que una de las balas habría alcanzado al menor. Ellos dispararon cuatro balazos, tres a mi hija y uno al niño. Tengo un reporte del hospital de los médicos y es un gran shot lo que tiene el niño. Dice que la policía no ha contado toda la verdad y aunque no justificó a su hija, la defendió asegurando que sufría una crisis psicológica. Como el tiroteo involucró a un agente de la policía, las investigaciones están en su primera etapa y podrían tomar hasta un año. Lo que sí es un hecho es que la madre del niño enfrenta un cargo de intento de homicidio. En Los Ángeles, California, Salvador Durán, Primer Impacto.